Hola amigos, bienvenidos a la escuela de flauta nativa americana. Bien, en este nuevo vídeo tutorial vamos a seguir utilizando el metrónomo. Bien, para los que no hayáis visto el primer vídeo tutorial en el que empezamos a utilizar el metrónomo y en el que os enseño algunos ejercicios, os recomiendo que lo reviséis en nuestro canal de youtube. Os dejo el enlace en descripción porque es importante que si no lo habéis visto le echéis un vistazo porque ahí explico cosas acerca del metrónomo cómo lo vamos a utilizar y unos ejercicios de digamos preliminares. Bien, en este nuevo vídeo tutorial vamos a utilizar el metrónomo y nos vamos a ayudar de él. Recuerdo que el metrónomo es una herramienta que nos va a ayudar. Mira, de hecho tengo uno por aquí, os lo voy a mostrar. Este es un metrónomo electrónico pero como os comentaba en el primer vídeo tutorial también lo podéis descargar en aplicación, una aplicación para vuestro móvil o celular. Bien, lo que vamos a hacer ahora es... os voy a enseñar un ejercicio que es muy interesante, es muy sencillo pero al utilizar el metrónomo vamos a lograr mayor coordinación, mayor control de la respiración y sobre todo vamos a ir conociendo más e integrando más en nosotros mismos lo que es el ritmo y lo que es la importancia de guardar un ritmo y sobre todo jugar con esos tempos o tiempos de silencio y esos tiempos en el que nos toca articular la nota o hacer sonar la nota. Bien, para ello vamos a necesitar de un metrónomo, no importa si es una aplicación, como he dicho antes, yo voy a utilizar este electrónico para que podáis escuchar el sonido mejor y lo vamos a poner en un compás o beat, que se llama beat en inglés, de 4, es decir, son 4 golpes, un compás de 4 y en las pulsaciones, que sería el tempo, lo vamos a poner así en 70 o 69, yo voy a poner 69, entonces si nosotros lo iniciamos, como podéis escuchar, lo voy a apagar y entonces lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio que es muy sencillo es articular o tocar toda la escala pentatónica menor de nuestra flauta nativa americana, yo estoy utilizando una flauta nativa americana en tonalidad de la, pero vosotros podéis utilizar la que la que queráis o la que tengáis el ejercicio va a consistir en tocar utilizando el metrónomo y guiándonos del metrónomo toda la escala pentatónica menor ascendiendo y descendiendo, os lo explico primero sin metrónomo tomar la respiración en el momento que vosotros creáis que necesitáis respirar nunca os quedéis sin aire porque si no luego vais a tener que parar y os vais a sentir sofocados inclusive mareados, entonces vamos a poner el metrónomo a 69 o 70, lo vamos a iniciar y vamos a tocar la escala pentatónica menor ascendiendo, primero descansáis descansáis, tomáis aire descansáis esperáis el primer pulso del compás que suena diferente en los metrónomos y ahora con estos toques ascendiendo, articulando la escala pentatónica menor ascendente, lo vamos a continuar, no vamos a parar descansáis descansáis como veis tomo aire ¿Tomó aire? Si 69 o 70 pulsaciones es muy rápido para vosotros, os recomiendo por ejemplo poner un tempo de 50, como veis aquí. Vamos a probarlo con 50, ascendiendo en la escala. Parece que al bajar el tempo y ponerlo en 50, de 70 a 50, va a ser más fácil. Va a ser más fácil a la hora de digitar, pero va a ser más difícil a la hora de la respiración, porque vamos a tener que hacer un tono más largo. Os vais a dar cuenta cuando lo pongáis en 50. ¿Qué quiero decir? Que aquí se ve lo que a mí más me interesa del metrónomo, que es que no solamente vamos a practicar lo que es la coordinación y la habilidad en los dedos, y cómo coordinarlos con la mente, sino también lo que estamos practicando al bajar el tempo o el tiempo, es la capacidad de la respiración y de mantener un tono. Entonces es algo muy muy importante, practicarlo tranquilamente, lentamente. Hemos hecho ascendiendo en la escala pentatónica menor, ahora lo vamos a hacer descendiendo. Vamos a ponerlo, el metrónomo, en 69, y descendiendo. Tomamos aire, descansamos, esperamos el primer pulso del compás. Y ahora todo, vamos a seguirlo sin interrupción. Y bien, ya habéis practicado lo que es ascender y descender. Bien, imaginaros que en vez de 70 lo ponemos, por ejemplo, en 120, que sería más o menos el doble. Imaginaros que va a ser mucho más rápido. O sea, la idea es que empecéis con un poco tiempo, o sea, unos tiempos más lentos. Por ejemplo, 50, aumentáis a 60, a los dos días, o al día siguiente. E imaginaros que lo ponemos a 120. Os lo muestro aquí, 120. Vamos a hacer el ejercicio ascendiendo y descendiendo. Y ojo donde tomáis aire, porque es muy importante. Primero hay que hacerlo lento y ver donde uno va a tomar aire. Voy a hacerlo en 120, espero que me salga. Cuando yo abro la boca, os vais a dar cuenta, voy a pararlo. Cuando yo abro la boca, es que estoy tomando aire por la boca. Os digo esto para que lo tomáis como referencia, para ver donde tomar aire. Bien, y vamos a ponerlo incluso más rápido el tiempo. Para que vosotros veáis cómo se puede ir desarrollando la técnica con el uso del metrónomo. Vamos a ponerlo al doble, 240. Ya me estoy metiendo en camisa 11 varas, pero lo voy a intentar. Para que vosotros veáis. Aquí incluso no tomo aire. Lo que hago es dosificar el aire que ya tengo dentro. Incluso más rápido aún. Lo voy a poner. Ya no me da más rápido el metrónomo, porque de 252 pasa a 30. Bien, lo que quiero decir es que tampoco lleguéis a rapidez con el tempo. Yo os lo he mostrado más que nada para que veáis. La idea es que el uso del metrónomo nos ayude a tocar la flauta latinoamericana. Aprender cuestiones técnicas que nos van a ayudar a tener más flexibilidad a la hora de tocar y adaptarnos mejor. La idea, por ejemplo, es que podáis tocar, pasar desde una dinámica lenta a una dinámica rápida. Es decir, toques, por ejemplo, lentos, suaves. Y de repente pasáis a uno más rápido. Entonces, si vosotros practicáis con el metrónomo, os va a servir de mucha ayuda. Con el metrónomo, recordad, vais tanto a trabajar y a fortalecer la resistencia en la respiración, y también la coordinación de los dedos y del flujo de aire al realizar la nota. Bueno, amigos, que tengáis un buen día. Ánimo con la música. Y cualquier duda que tengáis, me podéis escribir o a través de los comentarios de aquí, de nuestro canal de YouTube. Y también nos podéis escribir en nuestro correo electrónico, que es mysticaldream.es y también a través de nuestros canales o redes sociales, como pueden ser Facebook, que está con mi nombre, Marco Antonio Cabeza Cid, o Instagram, que está con Tras la Senda de los Ancestros. Que tengáis un buen día.